¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baby, ¿qué pasa? Cruisin' down the boulevard My shiny lowrider When I spot a little girl She looks so fine and all alone ¿Qué pasa? What's happening? Hey, baby ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, chica, ¿cómo te llamas tú? What's happening? Eres una cosa hermosa Hey, baby Tienes unos ojitos negros ¿Qué pasa? Ay, cómo tú me vuelves loco ¿Qué pasa? Cómo me encanta tu cuerpo What's happening? Y tu linda cara de muñeca Hey, baby Yo me estoy enamorando ¿Qué pasa? Por favor, no me trates así ¿Qué pasa? Yo te quiero abrazar I want a big love for you, baby Morro 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 Morro